Y aparte, fíjense que otro comentario muy inteligente que leí en Twitter, de una tuitera bien lista y bien simpática. ¿Qué se llama? Pues, luego les digo, dice que los bots tienen más huevos que los candidatos y eso también está difícil. Ah, bueno, pues, ah, sí. En parte, sí tiene razón. Es más, ¿por qué no lanzamos un bot de candidato independiente? A ver si le conseguimos unas firmas. ¿Sabes qué? A ver, Blanca, el Día de la Mujer, sale con mujeres y no dice nada. No, nada. Nada. Bueno, dicen que sí dijo en el evento. ¿Y sus bots? Ni una más. Pero espera. Ah, uy. Ni una más, Peña Nieto. Ni una chela más, ni una lluvia más, ni un robo más, ni una qué más. Ni un calzón más. Ni una chancla más porque estoy adienta. Pero que no pudieron mandar un boletín con eso de ni una más porque, pues, el periodo de intercampañas la vayan a acusar. Yo creo que ni una más es ni una más porque ya no hubiera un borracho. Ni una más. Ni una más. Ni una denuncia más contra periodistas. Ni una más. Ni una más, Peña Nieto. Bueno. Dicen, ni una más. No, no pudieron hablar, pero ¿qué tal sus bots si hablan de los feminicidios? Los bots están buenos, traen buen discurso. ¿Los bots? Traen un buen discurso. ¿Y los candidatos? Traen un discurso construido, bien, orden. Oye, si no, puede que no haya orden en el equipo de Blanca, pero en sus bots sí lo hay. ¿Te acuerdas que lo comentamos hace...? Que lo mejor que traía la campaña de Blanca era la guerra sucia. Sí, o sea... Es lo que mejor estaba funcionando, digamos. No es guerra sucia, son bots. Esta no es guerra sucia, son bots recordándonos algo. Técnicamente es guerra sucia. Sí, no es guerra negra, es guerra sucia. Es simplemente volver al pasado. No porque... ¿Es cierto? Cuando calumnias. Porque no hay un... No calumnias. No, esa es guerra negra. No calumnias. Técnicamente es guerra negra, pero lo que pasa es que es guerra sucia porque no hay un origen. Ah, ya. No demuestras... O sea, camotazo limpio, Hugo Pablo Scherer Castillo. Es decir, por ejemplo, tu... Panfletito. Tu panfletito que te hicieron, no estoy yo, pero el que hicieron, ese es guerra sucia. Sabemos que lo sacó... Bueno, suponemos que lo hicieron priistas. Sí. Entonces lo reparon. O panistas, también lo pudieron haber hecho. No, no, panistas, perdón. Ay, se me va, pues es que es tanto rollo. Sí, pues también lo pudieron haber hecho. A ver, vamos a poner, eso es guerra sucia porque no hay origen. Guerra negra es cuando es ya con chingadaso. ¿Funciona? Yo recuerdo que en la campaña del 2010, el sábado antes de la elección, o sea, si la elección fue el 2 de julio, el 1 de julio, el sábado 1 de julio, circularon, en toda la ciudad se inundó de intolerancias fakes, con el mismo papel, ya saben lo que dicen siempre los directores. Como el de cambio. Como el de cambio. Que Moreno Valle había declinado por su alma. Ah, sí, es cierto, ya me acordé. Es cierto, que a mí se me cortó la leche cuando... Mira, guerra sucia es el ave azul. Y también hubo algo de un síntesis, ¿no? Un síntesis fake o un síntesis fake. Ajá. ¿Te acuerdas que hubo algo de un síntesis fake? No, del síntesis no me acuerdo, pero también recuerdo... No, sí hubo, de los chiquititos, de los negocios, compraron un chingo además. También recuerdo otro, pero no sé si fue cambio fake, o intolerancia fake, que dijeron que según la encuesta de encuestas, Zabala ganaba como por ocho o diez puntos. ¿Cómo intolerancia? Eso entre viernes y el sábado. Sí, fue una intolerancia fake. Porque eso también no lo vi en el fake, yo también lo vi en... En el real. En el real, perdón. Eso no era fake. No ha sido la nota del día de la elección. Sí, eso era intolerancia real. Recuerden que no se pueden imprimir encuestas hasta tres días antes. Por eso, pero el intolerancia real sí llevó esa nota. Bueno, también. Y luego hicieron una intolerancia fake. Bueno, doctor, pero lo mismo, Katia, también llevó la nota del día de la elección. Sí, sí, sí. ¿La nota es real el panfletito? No. Cuando el intolerancia, el tabloide, ganó Mario Marín en el tabloide, escribió éxtasis marinista. Sí, correcto, esa fue la cabeza. Yo ahí sí ya no sabía si era el fake. Yo hasta lo guardé. Si era el panfletín o si era el... No, porque en esa época no se usaban, Zeus. ¿No se usaban panfletines? En esa época todavía no. ¿Cómo no? Mi ejemplo iba a que no sé qué tanto funcione. Finalmente querían inhibir el voto. Y te acuerdas que además dijeron, también mandaron muchos papeletas de que iba a haber violencia y de que no salieran a votar. Y la votación nos inhibió. Finalmente ganó el candidato que era el oponente al marinismo, cuyo nombre no voy a recordar. Por cierto, ¿ya vieron el capítulo 2 de Traición y Poder, de la memecracia? ¿Lo pasamos ayer? No, no, no. ¿No pasamos ayer el capítulo 2? Bueno, podría ir producción preparando el capítulo 2 de Traición y Poder, la única memenovela hecha en México. Mientras tanto, pues de verdad, paren ya a la guerra sucia. Por lo menos en el Twitter, ¿no? Porque sí, de verdad, ya está empezando a ser muy cansado ese rollo. Miren, para que vean que no estamos mintiendo, porque aquí en el juego de troles nunca mentimos. Les voy a enseñar aquí en mi cámara el panfletín de la intolerancia. Ah, ahí está. Pero ese no fue panfletín. Ah, no, ese fue el real, ¿verdad? Es que no se confundió uno. Zeus hasta salió en ese éxtasis marinista. ¿Cómo? Yo tengo el número. Zeus salió en el éxtasis marinista. No, yo no, porque yo ya estaba en cambio. Digo, hasta Zeus salió. Ah, es que digo. Zeus, coma. Hasta salió en este. El panfletín de la intolerancia, ahí los tiene usted, para que vean, no le estamos mintiendo, ¿eh? La felicitación de los reporteros. No, ese fue antes. Ah, no, ese fue antes cuando fue candidato. Hubo dos, hubo uno que fue. No, pero también cuando ganó. Escúchame. Hubo uno. Cuando fue designado candidato. Que fue hecho una caricatura de Elmer el Monero. Y hubo uno real que provocó un escándalo al interior de la redacción, por lo cual casi nos corre Rodrigo López Sáenz, que era muy marinista. Sí. Y que recibía muchos favores de Marín, cien millones de pesos. Cien millones de favores. Este, y ahí hubo un desplegado que decía los trabajadores de, y que todos los reporteros llegamos y dijimos, oye, nosotros no firmamos ningún desplegado. Y armaron la revolución. Ahí está, bueno. Vamos a un corte, mientras tanto usted vea el segundo capítulo de la memenovela cortesía de El Guasón, arroba, El W Guasón, MX. Y regresamos después de la memenovela. El Guasón, arroba, El Guasón, MX. El Guasón, arroba, El Guasón, MX. El Guasón, arroba, El Guasón, MX. El Guasón, arroba, 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 El Guasón, ¿Por qué fue? ¿Por qué sucedió? Pues no una vez quiso golpear a Sánchez Galicia Eso también lo escribí yo, ¿no? Cuando le hizo el... Cuando le hizo la grulla, güey Como el karate kill, güey Salió en el cartón de él Haciéndole la grulla Oye, pues entonces a este muchacho de Almenta Mier como que se le van las cabras ahí al mundo